hola chicas chicos qué tal buenos días a todos desde suiza que es donde vivo soy ángeles nieto para la gente que se incorpora y que no me conoce muchísimas gracias por elegir mi canal por ver mis tutoriales y por seguirme para la gente que hacemos tutoriales como yo y muchas es muy importante que nos dejéis un like es que no os cuesta nada dejar un like un comentario o que compartáis el tutorial para llegar a más gente que me conozca más gente y de esta manera yo también puedo subir más tutoriales de forma gratuita si queréis también podéis dejar una donación o contribución al inicio del canal hay un símbolo si queréis dejar alguna ayuda bueno habéis sido muchísimas las que me habéis pedido para estas navidades un poquito de bisutería pues voy a hacer este anillo que he subido a instagram hace algún tiempo lo había tejido para esta pulsera que no está en el canal no la voy a hacer todavía no pienso hacerla y el anillo lo he tejido pues hará dos años y me he olvidado completamente de cómo lo había hecho pues bien estuve practicando y ha quedado así de bonito está mucho más perfecto que este otro y lo vamos a hacer por lo tanto así despacito con calma si usáis este tipo de hilos fijaros de bisutería preciosos filieforme tiene una gama de colores uno más bonito que el otro y yo estoy haciendo este colgante que veis aquí de la misma forma y seguramente haré los pendientes también son hilos de la casa filieforme me encanta cómo ha quedado y ya tengo aquí preparado este color para hacerme otro anillo con estas perlitas tan bonitas granates yo quiero empezar el año como la tradición española con algo rojo para tener mucha suerte en el 2024 tenéis que poner algo rojo bueno vamos a comenzar entonces con calma para todos y todas los chicos lo pueden tejer también para las amigas no y venga lo vamos a hacer tranquilitas con mucha paciencia como siempre vamos allá vamos allá bueno antes de comenzar a tejer metemos las perlas tres para un lado y tres para el otro en este caso como el hilo es muy fino como podéis ver ahí no he tenido problema para meterla pasa muy bien veis si se deshilacha el hilo antes de meter las perlas podéis poner un poquito de gel de uñas transparente o también pegamento transparente lo dejéis secar y ya no se deshilacha yo quería hacer el tutorial con estos hilos para que veáis cómo se puede hacer pero tengo seguidoras mayores un saludo para mallorca una seguidora que teje mi bisutería y ya no ven bien y yo quiero que lo vea bien todo el mundo además me sigue gente que no entiende el español y tiene que estar el tutorial bastante claro con este hilo era tan fino que no se veía muy bien por dónde meterme lo voy a hacer entonces por este motivo voy a usar este otro hilo de algodón normal 100% es más grueso se va a ver mucho mejor la puntada y aquí sí que he tenido que usar la aguja para pasar la perlita por aquí porque estaba un poquito más complicado bueno vamos a empezar entonces dejáis un poquito el hilo largo por si queréis esconderlo al final por el aro y vamos a comenzar con un nudo corredizo apretado en vez de aro mágico vamos a hacer un anillo diferente formado por cuatro cadenetas tengo cuatro y en la primera tejemos una doble vareta paso por dos paso por dos y paso por dos bucles este es mi anillo veis es más resistente que el aro mágico no se va a abrir por aquí vale entonces ahora levantamos una vareta formada por tres cadenetas y dentro del anillo vamos a hacer siempre puntos puff de cuatro pasadas una 2 2 y cuatro a la misma altura estiráis bien agarramos pasamos por casi todas dejamos hay dos bucles y los cerramos ahora levantamos una cadeneta y aquí entre las cadenetas y el punto puff hacemos siempre dos medias varetas una y dos después de las medias varetas colocamos la perlita y la pasamos con una simple cadeneta floja porque porque yo me voy a meter por aquí las siguientes dos medias varetas van a ser por aquí donde está la perla y no por el punto del lado que es mucho más fácil entonces una vez pasada la perla repetimos uno dos tres y cuatro paso por casi todas menos por esta hago una cadeneta y dos medias varetas en vez de meternos por aquí que es mucho más fácil vamos donde está la perla tejemos fijaros como tiene que quedar una media vareta y en el mismo sitio una media vareta de esta manera las perlitas quedan más fijas si la pasamos por el agujerito de al lado quedan más flojas vale así quedan perfectas ahora pasamos otra perlita tenemos la otra perla y una cadeneta floja punto puff 1 2 3 y 4 paso cierro cadeneta y aquí donde está la piedra media vareta media vareta donde está la piedra media vareta pasamos otra perlita con una cadeneta y ya tengo tres voy a terminar esto una dos tres y cuatro paso por casi todas dejando estos dos anillos levanto una cadeneta y ahora dos medias varetas por acá enseño para que veáis que queda libre la perla media vareta y otra más bien tengo tres piedrecitas voy a terminar ahora con una vareta he empezado con tres cadenetas y termino con una vareta tengo la mitad del anillo 1 2 3 1 2 3 y ahora vamos a hacer este arco que está aquí que está formado por tres cadenetas 1 2 3 hemos terminado con un punto alto comenzamos el otro lado con un punto alto y ahora el punto puff 1 2 3 y 4 está tirante paso por todos dejo esos dos cierro hago una cadeneta para poder tejer entre la vareta y el punto puff 2 medios puntos altos 1 y 2 y ahora sí que pasamos la piedra está un poquito justita porque es muy grande y la vamos a pasar con una simple cadeneta repetimos lo mismo y ya nos vemos al final punto puff 3 4 paso por casi todos por esos dos cadenetas y ahora no por aquí sino por acá donde está la perlita fijaros dos medias varetas vale venga nos quedan dos perlitas más y nos vemos aquí para hacer ya la banda vamos allá ya he colocado las tres perlitas me queda hacer una cadeneta y dos medias varetas una dos y determinado terminó con una vareta para que me quede completamente simétrico entonces en lugar de hacer tres cadenetas para el puente vamos a hacer una vareta una dos en la tercera cadeneta tejemos un punto alto y así ya estoy del derecho y empiezo a tejer puntos bajos cadeneta y aquí dentro de ese arco puntos bajos voy a hacer tres para este anillo he hecho 3 para este 4 depende como os guste de ancho cadeneta punto bajo punto bajo y punto bajo cadeneta giro punto bajo punto bajo y punto bajo cadeneta y así todo el contorno del dedo vale y ya nos vemos al final porque esto es muy facilito yo creo que este anillo os va a gustar muchísimo a mí me parece muy elegante muy fino y bueno llama un poquito la atención pero tampoco demasiado este sí porque este es un maxi anillo venga nos vemos al final vale estoy por el derecho ya veis la última vuelta es del derecho tenéis que hacer la banda el contorno de vuestro dedo y una vez que lleguéis ahí doblamos y giramos así un poquito y lo para atrás donde estaban las tres cadenetas pues ahí vamos a hacer tres puntos bajos paso para adelante este lo voy a hacer así y ahora hago punto bajo segundo en el segundo nudo apretado cortáis el hilo y lo escondéis por ahí viene una vez que lo tengáis todo preparado le dais la vuelta vaya anillo y este sería el anillo gigante queda muchísimo mejor así como podéis ver bueno pues esto sería todo espero que os haya gustado el tutorial me lo dejáis saber en los comentarios y nos vemos en el próximo tutorial vale venga